Este domingo, Permanencia Voluntaria presenta a las 2 de la tarde, Prófugo de su pasado, con Lawrence Harvey y Lee Remy. A las 4.15 proyecta Josie la Indomable, con Doris Day y Peter Graves. A las 6.15 exhibe la segunda función de Prófugo de su pasado. A las 8.25 le ofrece Ella y sus millones, con Sophia Loren y Peter Sellers. Y a las 10.10 permanencia voluntaria finaliza con una función de gran gala. ¿Por quién doblan las campanas? Con Ingrid Berman y Gary Cooper.